¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Ok. No vi ese de arriba. ¡Ah, damn it! Voy a, voy a, este, probablemente maldecir mucho en este juego, ¿eh? Así que los que son menores de edad, una disculpa. Ok, a ver. Normalmente no maldigo, pero maldigo cuando me frustro mucho o cuando la riego muy mal. Así que, no manches, no pude haber, ¿cómo no pude haber hecho esto bien? Ok, entonces sí. Ok, a ver. Ese lanza y luego el otro. Aquí mero. Ahí está. Es cuestión de planearlo. Es cuestión de planear el ataque y darle. Darle con todo lo que quieras. ¡Wow! Acá. Acá. Ok, ese salta para allá. Ajá. Digo, salta, ese cae. Entonces, ok. No, ahorita no. Despacito. Yo no estoy tratando de conseguir buena puntuación, ¿ok? Estoy tratando más de pasarlo. Ok. Muy bien. ¡Hola, Bandage Girl! O Rosita. ¡Oh! ¿Por qué le disparas con un láser o algo así? Dr. Fetus, that's not right, ¿ok? That's not right at all. Oh. Salté justo en la cosita esa. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ya estaba ahí. ¡Ah! Ahí no es posible. ¡Ah! Este juego... Este juego me va a hacer... Hacer rage. ¡Otra vez caí en el mismo lugar! Van a decir, está bien fácil, Mariel. Yo juego diferente a todos, ¿ok? ¡Ah! Yo soy mejor con... La verdad, los juegos que más me gustan son los de Final Fantasy o así. Los RPG. Se me hacen los más sencillos. Bueno, no más sencillos, pero... Los que mejor me va porque son los que más me gustan, honestamente. No voy a mentir. Entonces, en esos me va mejor. Porque me gusta, me divierte. O sea, me gustan los roleplaying. Es genial. Tener varios personajes y poder atacar y usar magias y bla, bla. Y comandos especiales. Eso me arregla mucho. Y esto, what the fuck. ¡Ay, ay! No salté. Le piqué al comando en lugar del espacio. ¡Ah! Es el killer por la bandage. ¡Oh! Killer por la bandage. ¡Oh! Ok. ¿Y si salto nomás así? Ah, ok. ¡Ah! No, Néstor, super salto. Fuck. ¡Ting it! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? ¡No le pegues a Rosita! ¡Ah! 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 ¿Vieron? Está en la esquinita. Debí de haber muerto ahí. Y no morí. ¡Ay! No, ah, 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 ah. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué hice eso? ¡Ah! Ah, ok. Ok. No sé por qué saté ahí. Ok. Ahí voy, ahí voy. Ahí la llevo, ahí la llevo, ahí la llevo. ¡Uy! ¡Para-ra-ra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! No sé cómo la lío. ¡Ah! No, tienes que estar bromeando. ¿Qué fregados es esto? Mira, mira, corre. ¡No! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡No! Quiero un control. No me gusta este... ¡Uy! ¡Pup! Ahí voy, ahí la llevo, ahí la llevo. Y aquí un saltito. ¡Hay un Warp Code ahí arriba! ¿Hay un... ¿Vieron el Warp Code arriba? Había un Warp Code ahí arriba. Porque no siempre salen o los puedes agarrar en cierto tiempo. Hmm, I don't know. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Saltá! ¡Oh, oh, oh! Me paniqué, pero lo logré. ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah! ¡What! ¡Oh, what! Y ahí está el Bandage. Y el Curita. ¡Uy! ¡No, no, no, espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Directo, directo, le engrane! ¡Ah! ¿Por qué saltaste allá, Mariel? No sé. ¡Tú me controlas, Mariel! ¡Cállate, Meat Boy! ¡Cállate, Super Meat Boy! ¡No! ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, es que creo que si la dejas... Ajá. Si la dejas picado... Sí, eso fue tonto. Pero si la dejas picado... ¡Chin! ¡Ya lo había logrado! ¡Oh! ¡Ah, damn it! ¡Oh, no! ¡Oh, Mariel! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Este nivel va a ser mi perdición. ¡Oh! ¡Chin! Casi. O sea, tengo que ser suficientemente rápida. O sea, haz de cuenta que luego, luego... Y aquí... ¡Uy! ¡Uy! ¡Chin! No, no alcancé a... Ok, ok. No, la regué. La regué, la regué. ¡Chin! No es posible. ¿Cómo pasó? ¡Ay, no! ¡Se resbaló, Meat Boy! ¡No es posible! ¡No puedo pasar esto! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Chin! ¡Me estoy paniqueando! ¡No sé qué hacer! Ok, ya pasé. Ok, ok. ¡Dale! 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 ¡Ay, no es cierto! Ok, ok, va. Nomás me quedo... Ok, ahí va. ¡Dale! ¡Me chinga! ¡Chin! ¡Oh! ¡No es cierto! ¡Sí pasé! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Estoy paniqueando! ¡No! ¡No sé qué hice! ¡Ah, le piqué! ¡No le piqué a Shift! ¡Dale! ¡Shift! ¡Shift! ¡No es posible! ¡Estoy sudando! ¡Estoy sudando de las manos! ¡Oh! ¡Ve todas las carnitas! ¡Oh! Y la única... La única... ¡Eh! Pero la primera vez que pasé logré pasar, ¿eh? Un like. Y un favorito por eso. Ok, vamos a ver. ¡Oh! ¡Ya pasé el nivel! ¡Buzz Unlocked! ¡Oh! Vamos a tratar de pasar al jefe. A ver si podemos. ¡Select! ¡Tiene! ¡Regréseme a mi novio, Fictus! ¿Qué haces? ¿Gasolina? ¡Esto no es Left 4 Dead, ok! ¡No es Left 4 Dead, Dr. Fetus! ¡No te atreves! ¡No! ¡No! ¡El bosque lo estás incendiando! ¡Te van a poner una multa enorme! ¡Vas a ir a prisión! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Ojitos pajaritos! ¡Hala! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¿Por qué se puso rojo así? ¡Ay! ¡Son ardillitas! ¡Ay! ¡Son ardillitas! ¡No! ¡Las ardillitas! ¡No las mates! ¿Por qué me lanzo directamente eso? ¡No lo sé! ¡Fuck! ¿O sea? ¿Qué tengo que hacer? ¿Super mega salto ahí o qué? Estoy haciendo el super mega salto. ¡Hiii! ¡Hui! 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 ¡Aaah! ¡Ardigas! ¡Vamos! ¡Nosotros podemos! ¡Tenemos que saltar! ¡Ah! 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 ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Oh! ¡Me equivoqué! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Me alcanzaron! ¡Oh! 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 ¡Ten que chen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quería pasar el nivel en este video! ¡Ten que no! ¡Oh! 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 ¡Vamos, ardillas! ¡Sí se puede! ¡Vamos, ardillas! ¡Corran! ¡Chin! ¡No es posible! Bueno, Grammys, muchas gracias por ver este video. Espero lo hayan disfrutado. No se olviden de darle un like y un favorito, si son tan amables. Vamos a intentar pasarlo una vez más. Y si no, lo voy a pausar. Pero por si acaso no lo logro pasar. Ya quería hacer la despedida. Porque los quiero mucho, son los mejores subs del mundo. ¡Dang it! Denle click en la notación a la derecha para que vean el siguiente episodio. ¡Los quiero mucho! ¡Bye, bye!